Enamorame Enamorame Llegó tu papi, se que mami Enamorame Enamorame Rosas, rosas que me lleguen hasta la luz Enamorame 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 Mortifícame ¡Suscríbete! 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 Por el bravo me dicen lo dejaron tirado como efecto de los golpes camina cachondeado antes roncaba de guapo pero ahora mismo está recogiendo galletas por toda la ciudad Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te va de lado No está rojo para mío Cuidado que tú eres un bacalao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea La bomba buena se llama Y no la puede gozar La bebida te ha cantado La rodilla te baila sin caminar Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente No sé lo dije a Vicente Que la rumba buena suena y camina del lado Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Mañana por la mañana, llenas dudas de flores, te seguro que visitas, un gabinete de los dolores. Las mujeres están bailando, los hombres les traen sus flores, la plena que yo te canto, pa' la virgen de los dolores. Flores rojas y amarillas, lirios, flacos y azucenas, pa' la virgen que es tan linda, pa' la virgen que es tan buena. Su favor y pasión, multiplica ilusión del resultado, tras mi vida, está hoy el dolor y vivir en dos, tanto por tiempo, es lo que siento hoy. Bien, hot, 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 bien. Tu corazón, entiendo el hacha de guerra y robo tu mirada como un ladrón. Yo ya no tengo elección y acepto tu convicción y tu camino es mi destino. Sumo amor y pasión, multiplica ilusión del resultado, tendrás mi vida. Me escapo de dolor y dividen en dos, tanto por ciento, es lo que siento. Como vino tinto, digno de saborear, abre corazones y te invita a bailar. Como una trampa cuando la dejas amar, te enverena la mano, te puedes liberar. Así es la rumba, que le voy a hacer, así es mi rumba, que le voy a hacer. Te mueve así, dale, baila mi rumba, la muevo así, suave, bailo la rumba. Te mueve así, dale, baila mi rumba, la muevo así, suave, bailo la rumba. Mi rumba, mi rumba. ¡Suscríbete! Tatiana, chegue logo pra cá Ô Tatiana, quero me esquentar O seu sorriso só traz alegria Do seu abraço, não quero escapar Ô Tatiana, chegue logo pra cá Ô Tatiana, quero me esquentar O seu sorriso só traz alegria Do seu abraço, não quero escapar Ô Tatiana Trae en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto de un triste sentimiento Ô Tatiana Lo que más destina es esta confusão En cada resquicio de mi corazón No ha circulado bien mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti he dejado todo sin mirar atrás Apusté la vida y me dejé ganar Te extraño Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido Y a cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido Y a cada minuto lo intento Y a cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño Y a cada minuto lo intento 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 Y a cada minuto lo intento